¡Hola! ¿Cómo están mis comedores felices? Hoy vamos a preparar este delicioso plato de espaguetis con una salsa muy saludable. Estos espaguetis se los recomiendo de todo corazón, los pueden hacer de cena, lo pueden preparar para una visita que le vaya a llegar a su casa. Miren qué ricos son estos espaguetis, estilo mío personal. Espero que disfruten preparando estos deliciosos espaguetis y suscríbanse a mi canal, pongan un like, compartan mi vídeo con otras personas y recuerden siempre que en este canal comiendo feliz. ¡Se come feliz todos los días! Vamos a empezar poniendo a hervir una mazorca de maíz. Vamos a ponerla en fuego alto para que se cocine muy bien. Va a empezar a hervir y luego de que hierva por unos 5 o 10 minutos podemos sacar la mazorca. también, aparte, vamos a poner agua a hervir para poner a hervir los espaguetis. Luego de que ya esté hirviendo, como ustedes pueden ver, vamos a proceder a poner los espaguetis enteros. Vamos a poner los espaguetis. Fíjense que yo puse los espaguetis enteros. Hay personas que lo parten y luego lo echan a hervir. Yo no lo hago así porque me gusta que queden largos los espaguetis. Que la persona puede enrollarlos en el tenedor cuando lo vaya a consumir. De esta manera mire como lo estoy poniendo. Primero se pone el espaguetis y después que se ablande en la parte inferior de los espaguetis, cuando uno lo pone, se va entrando el espagueti poco a poco y se va meñando para que no se peguen. Muchas personas le ponen aceite con el propósito de que no se peguen, pero yo no lo veo eso muy eficiente. Me gusta mejor meñar los espaguetis para que no se peguen. Mire, como hice el primer procedimiento. Puse los espaguetis. Cuando se ablanda en la parte inferior, en la parte que la punta está en el agua, se comienza a doblar el espaguetis y ya uno puede poner el espagueti completo en la olla que se va torciendo el espagueti a medida que se va cocinando y podemos ir meñándolo para que no se pegue. Es mejor técnica esta que añadirle aceite. Luego de un ratito que ya los espaguetis se están hirviendo, usted debe de ir meñándolo poco a poco para que no se peguen. Tenga mucho cuidado de meñarlo con la frecuencia que lleva. No lo deje solo así y uno se pone a hacer otra cosa en la cocina. No, hay que irlo meñando para que no se pegue. Por otro lado, miren como están estos espaguetis. Estos espaguetis están prácticamente al dente. Quiere decir que no están muy muy cocidos. En Italia, en muchos países, le gusta un poquito así durito los espaguetis. Pero yo soy dominicana y me gusta que queden bien hervidos. Ahora vamos a proceder a pelar una zanahoria. Esta zanahoria es una zanahoria fresca. Me gusta quitarle la piel para evitar algún tipo de insecticida y problemas que no queremos. Vamos a quitarle la piel. Le quitamos los extremos a la zanahoria y vamos a proceder a rayarla. Primero, como son dos zanahorias, vamos a quitarle también a esta la piel. La zanahoria, yo hice un video acerca de la zanahoria, de las propiedades nutricionales de la zanahoria. Por favor, vayan a ver ese video. La zanahoria tiene más vitaminas cuando se consumen crudas. Si usted le gusta los vegetales y usted disfruta el sabor de la zanahoria, les recomiendo que coman la zanahoria cruda por su valor nutricional, que es mayor cuando está cruda. Aquí tenemos unos retoñitos, un germinado, vamos a llamarle germinado de jengibre, que es la plantita del jengibre cuando va a nacer. Esta plantita normalmente viene pegada del jengibre cuando ya tiene unos cuantos días ya fuera de la nevera, el jengibre comienza a botar estos germinados, que es para generar una planta. Estos germinados tienen un sabor muy intenso, muy muy sabroso. Yo estoy escogiendo los germinados en vez del jengibre para picarlos chiquititos y ponérselo a este espagueti que va a quedar muy sabroso con estos germinados. Ahora vamos a proceder a utilizar esta cebolla blanca, esta cebolla vamos a pelarla y vamos a picarla en cuadritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esto como pueden ver es una cabeza de ajo. Esta cabeza de ajo tiene dentro unos dientes de ajo. Así le llamamos en la República Dominicana. A los trocitos que tiene dentro llamamos dientes de ajo. Entonces vamos a proceder a sacarle los dientes de ajo. Y vamos a pelarlos y vamos a picarlos en trocitos pequeñitos. Para unirlo con nuestra cebolla y nuestro germinado de jengibre. En videos anteriores yo he hablado acerca del valor nutricional del ajo. De los beneficios que aporta para la salud. Y aparte de esto también de la cebolla he hablado y también he hablado del jengibre. Por favor vean mis otros videos para que vean con detalle todos los aportes nutricionales que tiene el ajo, la cebolla, el jengibre. Estos son verdaderos aportes que usted le está dando a su cuerpo. El cuerpo humano necesita todos los nutrientes que tienen los alimentos naturales y orgánicos. ¿Sabe a qué grado? A un grado altísimo. Eso es el combustible para poder funcionar debidamente. Para que el cuerpo no se enferme. Para que el cuerpo pueda solucionar sus necesidades nutricionales. Les quiero mencionar algo. Yo en un video hablé acerca de cuando usted se bebe un jugo verde. Cuando usted consume ajo fresco. Cuando usted consume alimentos naturales. Es como si usted le estuviera dando un gran regalo a su cuerpo. Como cuando una gente necesita un dinero para pagar la luz, el agua, la comida. Y viene una persona muy generosa y le dice mira aquí tienes dos mil dólares para pagar tus necesidades del mes. Las personas se sienten muy bien y agradecidas. ¿Por qué? Porque necesitan eso. De igual manera cuando las personas consumen ajo fresco. Cuando consumen verduras, cuando consumen frutas frescas. Es como si usted le estuviera dando una fuerte cantidad de dinero a una persona que lo necesita. Su cuerpo necesita esos nutrientes, esos aportes nutricionales que aportan estas cosas naturales que Dios nos dio. Así que preocúpese por consumir lo natural, lo orgánico, lo saludable. Ahora que usted está vivo, sepase que cuando usted consume las comidas naturales. Es un cariño que usted le está dando a usted y a su familia. Yo estoy rayando las zanahorias con este rayador. Es un rayador sencillo. En tamaños de rayas anchas. Si usted desea rayarlo con un rayador de rayas más pequeñas, puede hacerlo. Y también si usted tiene algún rayador que sea eléctrico, también puede usarlo. Lo importante es que puede utilizar estas zanahorias rayaditas para que se vean decorativamente estéticas. En nuestro plato de ricos espaguetis saludables que estamos haciendo hoy. Si usted desea, puede rayar más cantidad de zanahorias. Yo estoy rayando solamente 2 zanahorias pequeñas. Si usted quiere rayar 3, 4, 5 zanahorias, puede rayarlas todas y guardarlas en la nevera. Y preparar una deliciosa ensalada con esas zanahorias. Y también puede añadírsela a su siguiente plato que vaya a cocinar al día siguiente. Les recuerdo que yo preparé en mis anteriores videos, un video hablando exclusivamente del valor nutricional de la zanahoria. De cómo nos beneficia para nuestra salud, de los aportes que hacen para nuestra estética, para nuestro sistema estructural general. Les recomiendo ver mis videos anteriores para que ustedes se enteren del valor nutricional de la zanahoria, del ajo, de la cebolla, del jengibre y de muchos otros ingredientes. Vamos a proceder a poner en un sartén un poco de aceite y vamos a sofreír nuestra cebolla, nuestro jengibre, las zanahorias y el ajo. Vamos a sofreírlo con este poquito de aceite en un sartén con teflón. Tengan presente que si ustedes eligen un sartén en buenas condiciones, con teflón no se les va a pegar la comida del sartén. Muy importante eso. Un poquito de aceite y más adelante vamos a añadirle un poquitito de sal, pero un poquitito nada más. Les quiero mencionar algo muy importante. Quédense hasta el final del video, porque al final del video yo les estoy escribiendo la receta, la receta de esto con todos los ingredientes y con las cantidades apropiadas. No olviden ver el video completo y escriban con un lapicero todos los ingredientes para que no se les olvide ningún detalle. Entonces, como podemos ver, estamos salteando estos ingredientes y están quedando muy bien. No lo cocinen demasiado, tengan mucho cuidado de pasarse, porque el ajo y la cebolla pierden gusto cuando se cocina demasiado. Así en esta cantidad, como les estoy enseñando con la cuchara, es que ustedes deben de coserlo un poco. Y ahora vamos a proceder a picar una tajada de pimiento morrón rojo. Esto un pedacito pequeño. Tengan cuidado de cortarlo en trocitos bien pequeñitos, porque con esto es que vamos a decorar nuestro plato de espaguetis. Es muy importante que queden trocitos muy pequeñitos para que sean decorativamente estéticos. Yo lo estoy haciendo en cuadritos. Si usted lo hace en tiritas, también le va a quedar bonito. Pero mientras más pequeño, mejor. Ahora tenemos aquí un grupito de cilantro. En República Dominicana le llamamos manojo a un grupito de verduras de la que sea. No importa el tipo de verdura. Le llamamos manojo. Podemos utilizar un grupito de cilantro. Mire que lindo está este cilantro. Mire que belleza con todas sus clorofila. Esto le va a dar un gusto y un sabor exquisito a este plato. Y aparte de que es muy saludable. Las personas mayores deben de consumir vegetales. Quiero motivar a las personas que están desnutridas. Que deben de comer saludable. Cuidar su organismo. Ahora que estamos vivos. Ahora estamos procediendo a poner nuestro cilantro en el vaso de la licuadora. Vamos a poner el cilantro. Aquí tenemos un perejil rizado. Este es el rey de los vegetales. Porque esto tiene una cantidad de clorofila. Y de nutrientes muy superior a la mayoría de los vegetales que yo acostumbro a usar. El perejil, de hecho, si usted lo cocina y lo cocina, no pierde su verdor. Porque es alto, alto en clorofila. Yo se los recomiendo a las personas que quieran conservar su salud. Las personas que se preocupan por su bienestar. Estoy picando este perejil en trozos. Para luego proceder a guardarlo, a ponerlo en el vaso de la licuadora. Porque vamos a licuar todos estos vegetales. Miren que lindo está este perejil rizado. Wow, wow, me encanta, me encanta. Y esto también sirve para decorar nuestro plato. Así que, reserven un poquito. Aparte, no lo licúen todo. Y vamos a guardarlo para decorar el plato cuando ya esté listo. Aquí tenemos albahaca fresca. La albahaca fresca vamos ahora a licuarla y prepararla junto con los demás ingredientes. Miren que linda está esta albahaca fresca fresca fresca. Aquí en la República Dominicana es un poquito difícil de encontrarla. Pero miren, si usted la busca, la encuentra. Porque sencillamente hay que buscarla en los sitios apropiados. Los supermercados grandes. Y vamos a poner esta albahaca en el vaso de la licuadora junto con los demás ingredientes. Vamos a añadirle ahora un poco de agua. Vamos a añadirle equivalente como a dos tazas de agua para licuar estos vegetales. Estos vegetales van a tomar una consistencia cremosa. Aquí tenemos los espaguetis que nosotros hervimos ya. Recuerden que les mencioné que a mí me gustan los espaguetis que no queden al dente. Que no queden duros. Estos espaguetis están bastante bien hervidos. Entonces le estoy añadiendo la salsa a estos espaguetis. Y vamos ahora a llevarlo al fuego. Y lo ponemos por un ratito ahí para que se cocine un poco. Miren que lindo están estos espaguetis. Que rico, que rico, que rico. Le estamos añadiendo ahora el sofrito que hicimos de zanahoria. De cebolla, de ajo, de jengibre. Este sofrito se lo estamos añadiendo a los espaguetis que tienen ya su salsa verde de vegetales. Y vamos ahora a menearlo muy bien para que los espaguetis absorban el sabor de todos estos ingredientes. Yo aprobé los espaguetis para rectificar la sal. Y le falta sal. Así que le estoy poniendo otro chins de sal. Pero tengan en cuenta que mientras menos sal es mucho mejor para la salud. Cuídense con la sal. De hecho, miren, a mí personalmente me gustan los espaguetis. Que le falta un poquito de sal. Que uno la pruebe y uno diga, ay, hay que echarle otro chins. Pero no, así es que hay que dejarlo. Que le falte un poquitito de sal. Porque mientras menos sal es mucho mejor para la salud. Especialmente, quiero decir esto, si hay personas que van a consumir esto y estas personas sufren de hipertensión, de azúcar, de problemas para dormir, de otro tipo de problema. Entonces, con especial razón, hay que echarle menos sal. Si las personas son personas mayores que van a consumir estos espaguetis. Ya está listo, miren que bonito están estos espaguetis. Bien sabroso, ay mamacita, que rico se ve. Miren, así es que me gustan los espaguetis. Y con un quesito por arriba. Miren, este queso tiene queso cheddar, queso gouda tipo holandés, sabrosísimo. Y queso mozzarella, todo ahí finamente rallado. Esto está de sabroso, increíblemente sabroso. A mí me encanta, me encanta estos espaguetis con estos tipos de quesos. Y arriba vamos a decorar con un poquito de perejil fresco rizado. Esto le va a dar un toque muy lindo. Aparte de esto, les recomiendo decorar con el pimiento morrón que nosotros previamente picamos. Este pimiento morrón es muy saludable para el organismo. Aporta muchas buenas vitaminas para poner nuestros cachetitos rojos y lindos. Y aporta sangre al organismo también. Miren que lindo está este plato. Si usted quiere a su familia, prepárele un platito así. Suscríbanse a mi canal y ponganle un like. Y también compartan este video por whatsapp con sus familiares y con sus amigos. Y díganle que se suscriban a mi canal comiendo feliz. Y también sepan ustedes que yo subo videos semanalmente aquí a youtube. Y pueden venir a ver mis videos. Tengo aparte videos de muchos platos variados. Muy muy sabrosos y saludables con información nutricional. Les recomiendo que vean todos mis videos uno a uno. Y si quieren pueden verlo hasta dos veces. Bueno un abrazo para todos. Muchas gracias por ver mi video. Y nos vemos pronto. Bye. Casi olvido decirles que al final de este video. Yo escribo las recetas para que ustedes puedan escribirla con un lapicero. Y no olvidarse de ningún ingrediente. Copien la receta y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Gracias!